Hola, ¿qué tal gente bonita? De aquí, de allá y de acuya, aquí y les ama. Belleza, consejos y actitud positiva. Mujeres coincidiendo. Todo para la mujer actual. El sueño americano, por eso estoy aquí. Ya estoy de este lado, del otro lado en que nací. Y todo desde aquí, de altiro es tan lejano, recuerdos de mi tierra me acercan más a ti. Hola amigos y amigas, bienvenidos a su programa Mujeres Coincidiendo. Soy su amiga Irma Hilda Aguilera Guevara y les doy la más cordial bienvenida a este programa en esta tarde, pues diríamos media tarde, ¿verdad? Todo un poquito como así húmeda que ha llovido y ese calorcito grato que nos hace recordar de esta tierra del sur. Y tenemos el tema de los migrantes y sus historias. Tenemos una invitada que les vamos a presentar, que es la licenciada Virginia Luz del Alba Hernández y les ama, que es licenciada en matemáticas, tiene una maestría en educación social y animación sociocultural. Estamos transmitiendo desde el 107.5 Izúcar FM y también recordándoles el teléfono para que nos llamen, se comuniquen, nos pregunten o nos manden saludos al 243-432-6383. Y vamos a saludar a la licenciada Virginia Luz del Alba Hernández y les ama. Hola, licenciada, ¿cómo está? Buenas tardes. Encantada de que estés nuevamente aquí en el programa de Mujeres Coincidiendo. Hola, ¿qué tal Irma? Buenas tardes. Es un placer estar aquí contigo nuevamente y un gusto enorme de poder platicar y de alguna manera relacionarnos con esa gente hermosa que está del otro lado de nuestra banda. Muchísimas gracias. Y sobre todo el tema que hoy vamos a tratar, Vicky, este es un tema muy interesante, muy importante, porque en esta región se da mucho este fenómeno de las personas que emigran a otro país en busca de economía, de mejorar su medio de trabajo, de mejorar a su familia. Y este tema, por eso lo consideramos importante, pues, de invitarte para que también nos compartas y nos comentes sobre esto. Y una de las primeras preguntas que vamos a hacerte es esta, ¿no? ¿Cuáles son las causas de que las personas tengan que emigrar a otro país? Algunas de ellas. Bueno, creo que las causas son variadas. Sin embargo, todas llegan a lo mismo, que es la cuestión laboral, la cuestión económica. A veces la gente está hablando ya de la gente del campo, que es la que emigra, pues, ella está en casa, a lo mejor se da cuenta que su situación económica no está fluyendo, que no tiene trabajo, que los sueldos, el sueldo mínimo definitivamente no alcanza, es sobre todo para cuando tiene que mantener un hogar de cuatro o cinco hijos, como es la familia mexicana. Entonces, se da cuenta que, pues, tiene que salir o cuando a lo mejor tiene ya las ganas de casarse, tiene deseos de formar un hogar y en su pueblo se acostumbra que sea una fiesta grande. Entonces, también él se percata que no puede hacerlo. De ahí que eso le motiva a salirse sin saber todas las consecuencias que pueden acarrear ello. Sí, muy interesante todo esto que nos compartes. Vamos a escuchar una cápsula y regresamos. Yo tenía muchos deseos de progresar y de ayudar a mi familia y vivir mejor. Me ilusioné con el sueño de irme a los Estados Unidos y así lo hice. Hoy estoy sola y sin dinero. Aquí, todo se complicó. Ahora, a empezar de nuevo. Así empiezan casi la mayoría de historias de los que quisieron alcanzar dinero y perdieron todo. Hasta la familia. Pues, como hemos escuchado, así empiezan estas historias. Y no es una, son miles, millones de historias de personas que dejando todo, pues, su tierra, su familia, como decías, la novia, el novio, a los hermanos, a los amigos, todo esto en pos de un sueño, un sueño dorado, un sueño americano. Pero, Vicky, vamos a platicar cómo son estas circunstancias, cómo es este medio que rodea a las personas antes de irse a buscar ese sueño dorado. Yo creo que el hogar mexicano, pues, existe amor, a lo mejor también existe toda una serie de situaciones que probablemente se puede pensar que no son las más agradables. Sin embargo, existe lo más importante que es la familia junta. Aquellos que tienen la oportunidad de estar juntos, aquellos que tienen la oportunidad de tener a papá y a mamá juntos. Entonces, eso es, creo, lo más fuerte y el problema más fuerte que se ha cargado por medio de esto, de la gente emigrar a otros estados o al país hermano. De manera tal que la unión familiar es la primera que va a recibir el impacto. La separación, la nostalgia, el no tener ahí a papá o a mamá cerca, a veces el hombre es el que sale, a veces va ella o en ocasiones van los dos juntos. Entonces, el impacto definitivo es el hogar. Aquellos que donde tienen la oportunidad de tener ambos. Y aquellos que no, pues, definitivamente el impacto es más fuerte. Porque si ya no existe el padre y la madre, a lo mejor contaban con el apoyo de la tía o de la abuela y también por situaciones tiene que irse. Entonces, todo esto viene a eso, a ser más dolorosa la partida. Y la cuestión no solamente es, en este caso, a lo mejor por cuestiones económicas, sino tiene una situación más a fondo que finalmente es la emocional. Es la que va a repercutir más en el ser humano. La cuestión psicológica, la cuestión emocional. Aquí en las poblaciones rurales, o sea, ¿cómo es ese ambiente? ¿Cómo es esa relación con los vecinos, con los familiares? Pues, hablando ya de, yo voy a hablar de mi experiencia, ¿no? Porque, pues, yo vengo de una comunidad muy cerca del estado de Oaxaca y nos damos cuenta que, pues, ahí mi gente a lo que se dedica es a hacer sombrero. Entonces, los sueldos sabemos que están muy bajos. Sin embargo, el hacer sombrero de alguna manera le permite una entrada extra que definitivamente no es la más idónea y eso hace a que la mayoría, de donde yo te estoy hablando, la mayoría de los señores han emigrado. Han tenido que partir y, pues, ves a los niños, ves a las mujeres solas y, pues, ellas tienen que ver la forma de trabajar los terrenos. En ocasiones, pues, eso, trabajar como si fueran hombres y a lo mejor llevar la yunta. Y de alguna manera es un dolor tremendo el que se sufre antes de la partida, durante y después el proceso de ya, el llegar. Cuando alguien dice, me voy a los Estados Unidos, y eso es algo como, pues, fuerte, ¿no?, para la familia. Pero vamos a ir a una pausa y regresamos. Libera tus emociones. Reencuéntrate con tu autoestima. Mujeres coincidiendo. Viaja a través de la red, visita nuestro portal www.pueblanoticias.mx Todo el universo informativo de Puebla Capital y sus municipios de la jornada deportiva y las actividades artísticas y culturales del Estado. Descubre el acontecer de Puebla. www.pueblanoticias.mx Esta llamada intentará cambiar tu vida. Papá, me están pegando. Mira, tenemos a tu hija, así que no te quieras pasar de listo. No te alarmes. Las llamadas de engaño son al azar. Cuelga, verifica que tu familiar esté bien y denuncia al 088. Puebla FM. En Izúcar FM son las 12, con 16 minutos. A ver chicos, Pedro, tú vas de delantero. Y yo, profe. Ana y Luis se van a la media. Y yo, profe. Carlos y Mónica de defensas. Y yo, profe. Pepe, tú de portero. Y yo, profe. Uy, ¿y tú cómo te llamas? Si no los registras, no existen. Registra a tus hijos ya. Es su derecho. Hazlo en nombre de las niñas y los niños. UNICEF. Oye Paco, ¿sabías que puedes liberar tu cartilla del Servicio Militar Nacional en tres meses? Claro, lo puedes hacer encuadrado en las compañías del Servicio Militar Nacional que se activarán en varios estados del país. El trámite es gratuito. Solo tienes que ser mexicano por nacimiento y mayor de edad. Contar con tu cartilla expedida en 2013 o años anteriores. Copias de tu IFE, CURP, acta de nacimiento, constancia de estudios y comprobante de domicilio. ¿Quién te dijo todo eso? Nadie. Solo ingresé a la página www.cedena.gov.mx y reuní mis documentos para ingresar. Cumple con la sociedad. Cumple con México. 25 Zona Militar. Izúcar FM. Al aire. El momento ideal siempre es ahora. 432-6383. Mujeres coincidiendo. El salir del país en busca de nuevos horizontes es un gran reto por todas las dificultades y hechos que se viven. Sin embargo, el deseo de superación es muy grande. Cambia lo superficial, cambia también lo profundo, cambia el modo de pensar. Cambia todo en este mundo, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño. Y así como todo cambia. Y así como todo cambia, que ello cambie no es extraño. Cambia el camino. Y así como todo cambia el sol. Y así como todo cambia el sol. le calce daño. Y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Cambia, todo cambia. 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 Estamos de regreso con el tema de los migrantes y sus historias con nuestra invitada, la licenciada Virginia Luz del Alba Hernández y Lesama. Antes de irnos al corte, Vicky, nos quedamos con esa primera afirmación que hacen, ¿no? Me voy a los Estados Unidos. Ya lo decidí. Quiero que esto mejore. Quiero que esto cambie. Y pues me voy. ¿Y qué pasa después de eso? Pues lo primero es el dinero. ¿Cómo pasar? ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? Porque pues la persona que pasa, lo que comúnmente conocemos como el pollero o el coyote, pues tiene un costo. Y un costo enorme, un costo que a la familia, es a lo mejor la venta de los chivitos que tenían por ahí, a lo mejor la venta de los marranitos, pedir prestado, vender quizás hasta una propiedad que ellos contaban. La cuestión es irse. Una vez que ya lo tienen decidido, ya, está decidido. Y la cuestión económica, yo creo que no importa. Ellos ven la forma, pero ellos se van. Y de ahí pasan muchas cosas, como dice esa canción maravillosa que escuchamos, ¿no? De todo cambia, ¿no? Ya no vuelve a ser nada igual, definitivo. Porque la persona amada, ya sea el padre o la madre, el hermano, alguien que se desprende del hogar para ir en busca de nuevos horizontes, de nueva mejoría económica. ¿Y la familia cómo se queda, Vicky, en esas circunstancias? ¿Si es el padre el que se va? Creo que lo más fuerte son los niños, porque de alguna manera la esposa, la pareja o los adultos ya están conscientes de esa situación. Y bueno, de alguna manera se están preparando. Sin embargo, lo más fuerte son los niños, los que se quedan sufriendo, los que no entienden qué es lo que está pasando, los que su mundo se les rompe de un día hacia el otro, porque a ellos, pues, en ocasiones a lo mejor se acuestan en la noche. El papá quizás viene y les da un beso y se va. Y en ese momento, si él tiene la oportunidad de cruzar, llega y quizás realmente haga lo que su propósito era. Pero si en ese cruce, en ese camino, él se queda, la criatura jamás va a volver a verlos. La criatura jamás va a entender qué fue lo que ocurrió. Entonces, los niños, yo creo que los niños son los que sufren más esta partida y esta situación de que se va al otro lado para buscar una mejor economía. Y eso es por el lado de los que se quedan. Pero, ¿qué pasa con el que se va? ¿Cómo se va? Pues, se va con la emoción, sintiendo ese dolor de dejar a su familia, a su tierra, sus costumbres, sus tradiciones, todo ese amor que lo envolvía a buscar un camino donde va a estar solo, tal vez, porque a veces es un amigo, es un familiar lejano el que lo está esperando. Pero, al llegar ahí, pues, se va a dar cuenta de una realidad. ¿Qué nos podrías compartir algo sobre esta situación? Yo creo que aquel que toma esa decisión realmente, o una de dos, o sabe ya realmente lo que se enfrenta, porque probablemente ya lo esté haciendo, quizás sea su tercera o cuarta ocasión que está pasando de esa forma. O, en ocasiones, se va simple y sencillamente porque, pues, ha visto al vecino, al compadre que su situación ha mejorado. El que ya sabe, se enfrenta a toda una serie de cuestiones, a toda una serie de violaciones, a robos, a maltrato, a arriesgarse, a subirse al tren, a perder un brazo, a perder una mano, a perder la vida. Y, pues, es eso. Yo creo que, yo creo que a veces, yo creo que a veces el ser humano, en ese afán de tener una mejor vida, se va y no le importa. En sí, su vida no le importa, porque sabe a qué se arriesga. Hay cuantos casos, ¿no? Sabemos que murió, casos que no sabe dónde está, que está perdido. Por ejemplo, aquellos que han tenido la suerte o, de alguna manera, decir, por lo menos saben dónde está o ya sabemos que definitivamente ni siquiera nos hablan, ni siquiera sabemos si nos va a mandar algún dinero, alguna ayuda, pero por lo menos saben, por ahí anda. Pero aquellas gentes que definitivamente no saben de su ser querido, Entonces, yo creo que aquellos que se animan es porque ya saben a lo que se expone. Y yo, en este momento, lo más fuerte, pues, es la cuestión que se está dando en la actualidad con los niños, en donde sabemos que los niños son los que están emigrando más de lo que es Centroamérica, El Salvador, Honduras. Y eso, a mí eso es lo que más me mueve, porque decimos, ok, un ser humano adulto tiene quizás más herramientas para defenderse, pero un niño, ¿qué está pasando con nuestra sociedad? O sea, ya estamos observando que los padres piensan que a lo mejor al mandar a los hijos van a lograr que ellos más tarde los llamen, que ellos más tarde tengan la oportunidad de decirles, ¿saben qué? Ya logré esto, ahora ustedes pueden venir. La cosa no es así, no es tan fácil. Así que, bueno, esto es la realidad, la realidad que se está dando en todos nuestros países tercambundistas. Y esta la han representado, pues, en canciones, en poesías, en varias cosas, donde las personas que han vivido esto lo han plasmado en una letra, en una canción, en una música, y que a veces, cuando la escuchamos, pues, vamos dándonos cuenta de esa descripción de todo lo que van viviendo, ¿no? Vamos a escuchar en estos momentos una de las canciones que les han dedicado a estas personas que emigran del país, y ahí vamos a poder reflexionar esa letra. No había quien defendiera al campesino, ni el más mínimo derecho conseguía, de las actas laborales excluidos, su derecho como humano no existía. Y aunque no quieras creer, querido amigo, esto sucedió en los Estados Unidos. Pero el líder de la unión de campesinos, 25 días estuvo sin comer, y también como los estados vecinos, al fin tuvo California que ceder. Y aunque no quieras creer, querido amigo, esto sucedió en los Estados Unidos. César Chávez, César Chávez, el caudillo, al que los agricultores tienen miedo. No necesito pistolas ni cuchillo, pero sus demandas se me concedieron, 24 días en el 75, promulgar la ley agrícola, valieron. No me critiquen porque vivo al otro lado, no soy un desarraigado, y por necesidad. Ya muchos años que me vine de mojado, mis costumbres no han cambiado, ni mi nacionalidad. Soy como tantos otros muchos mexicanos, que la vida nos ganamos trabajando bajo el sol. Reconocidos por buenos trabajadores, que hasta los mismos patrones nos hablan en el sol. Pues como estamos escuchando esta canción, pues nos está narrando esto, lo que ellos viven y que a veces, muchas veces reciben críticas de decir, ay pues se fue porque ya no le interesa el país, se fue por esto, se fue por el otro, pero ellos saben sus necesidades, saben la razón por la cual tuvieron que dejar a la familia, dejar todo esto, para regresar y traerles algo mejor, ya sea que los hijos vayan a una escuela mejor, que terminen una carrera para reparar la casa, para hacer una casa, para comprar un terreno, para poner un negocio. Y ese es todo el afán que ellos llevan, y pues a ponerle todas las ganas cuando ellos están allá, pero se encuentran con muchas situaciones, sobre todo estos eventos que llegan a tener, ¿no? Sí, la primera barrera es el idioma. Aunque sabemos que efectivamente la mayoría de nuestra gente que emigra, pues a emigrar los lugares en donde se habla el español, los estados de California, Nueva York, Texas, aquellos en donde saben que se van a sentir más seguros, y sobre todo que saben que también tienen su familia ahí. Alguien que los conozca o que los espera. Así es. Sin embargo, pues el idioma oficial es el inglés, así que es una barrera, es una barrera cuando no se habla el idioma, cuando no se conoce de alguna manera cuál es la situación. Sin embargo, yo creo que aquel mexicano o aquella mexicana que va con ese entusiasmo y esas ganas de hacer algo en su tierra, en su patria, ve la forma y lo logra. Y en ocasiones a lo mejor se va a ver inmerso en la cultura, en la idiosincrasia, en la forma. Y si él está bien centrado y su meta y su visión y su objetivo está bien enfocada y sabe que eso es lo que quiere, lo va a lograr. Pero si él de alguna manera esa nueva forma de vida lo mete tanto que se va a olvidar, puede llegar el momento en donde realmente él se va a olvidar de eso, de lo que dejó y de lo que era su meta y lo que era su propósito. Y entonces puede caer en otras cuestiones y definitivamente no lograr aquello que él pensó que deseaba lograr. Ahorita me viene a la mente una cuestión, en donde escuchamos historias dramáticas, fuertes, duras, pero también escuchamos aquellas historias que son chuscas. Y ahorita me vino a la mente una historia precisamente de esto, en donde la señora, debido a que su esposo primero, él emigra a Estados Unidos, ella tiene una profesión, tiene un saldo seguro, sin embargo con cuatro o cinco niños existe la carencia. Entonces él decide irse, ella se queda, finalmente le dice, ¿sabes qué? Yo creo que es importante que te vengas. Ella toma la decisión, se va, manda a su chiquita, la primera, la más grandecita, la manda por el desierto. La pequeña afortunadamente tuvo la oportunidad de poder llegar sana y salva. Y ella entonces toma la decisión de irse en autobús. Y así se va desde Oaxaca y viaja hasta México y de ahí a Tijuana. Pues el viaje ya es muy cansado, los chiquitos ya están cansados. Y la nena, la chiquita, le dice a su mamá, dice, yo ya me quiero regresar a Oaxaca, ya me quiero regresar a Oaxaca, quiero ver a mi abuelita. Y ella le dice, sí, mi hijita, pero no que también ya quieres ver a tu papi. No, mamá, yo quiero regresarme a Oaxaca, yo quiero regresarme a Oaxaca, quiero ver a mi papi, pero yo me quiero regresar a Oaxaca. Bueno, mija, entonces nos regresamos en el autobús otra vez. No, mami, no nos regresamos en el autobús, nos regresamos en la burra. Entonces, cada vez que me cuentan esa historia, te das cuenta que efectivamente hay cada ser humano, cada persona que se va con su sueño, con el ideal, tiene su historia. Y esa historia puede ser a lo mejor este pequeño ingrediente que de alguna manera le dice, ok, a pesar del dolor y las situaciones, esto me va a permitir seguir y lograr lo que yo quiero. I think this is it. Till next time. Y les ama. Bye, bye. Besitos. Adiós. 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 Adiós.